¡Muy buenas a todos! Ya tenemos representantes de Ucrania para Eurovisión 2018. Y bueno, los anteriores anfitriones del festival en 2017 ya tienen su propuesta para Lisboa y aquí tengo que decir que quizá no ha habido mucha sorpresa porque era un nombre que destacaba bastante y que entre los seis finalistas era quizá la opción que parecía tener más peso y así ha sido porque ha ganado este Big Big 2018. Estamos hablando de Melovin con su canción Under the Water que suena así. Y aquí tengo que decir que estoy bastante contento y me gusta muchísimo la propuesta. Creo que como canción en sí, si escuchamos solamente la canción, es una canción agravable, actual, que tampoco dice mucho más. Pero creo que tiene opciones que la hacen destacar. Tiene algunos añadidos que está muy bien y que en el festival es muy importante. Para empezar, la personalidad del chico. Físicamente llama muchísimo la atención, con la lentilla, no solo también físicamente, sino con el carisma que tiene, la fuerza con la que canta la canción, muy bien a nivel vocal. Y eso hace que la propuesta sea más redonda. Y a la vez, en escenas hemos visto esa puesta en escena en la final nacional. Bueno, pues a mí me ha recordado, la verdad, y lo he comentado, que parecía un poquito puesta en escena de concierto de Gaga, ¿no? El que está cantando de bajo y después llega un momento en el que subo unas escaleras y un piano. Sí que suena por ese rollo, ¿no? Y creo que está muy bien, porque la canción llega un momento en el que cambia, en el que se cambia de plano, el piano, no sé si eso se llevará a Eurovisión, supongo que más o menos sí. Y está muy bien, porque hace que la canción deje de ser monótona y le da otra dimensión. Y creo que eso puede ayudar en el festival de Eurovisión. La sorpresa, hacerlo bien, en este caso como este chico que lo vi que canta. Y el conjunto, no sé, me parece que tiene mucho... que es bastante artista en ese sentido, ¿no? Es muy importante. Y a mí me ha convencido, no me parece quizá una propuesta arrolladora, pero sí que es cierto que la veo muy arriba. A mí me ha gustado mucho y en este caso tengo que puntuar y le voy a dar cuatro estrellas de cinco por ahora. Me gustaría saber cómo la evoluciona un poquito más, porque Ucrania suele remarcar un poquito antes del festival y cambiar, hacer algunos cambios, lo que sea. Pero en sí la propuesta me gusta. Y nada, ahora os toca a vosotros, por supuesto, comentar qué pensáis de Ucrania. Y creéis que este año de nuevo va a estar arriba, o quizá va a ser como el año pasado, que tuviera un poco de batacazo. Ya veremos qué ocurre. Podéis comentar todo lo que queráis. Si os gustó el vídeo podéis darle a like y podéis suscribiros, ya lo sabéis, para no ver de resueltamente nada. Nos seguimos viendo aquí en mi canal, en Random Spain Blog.